Muy bien, vamos manos a la hora con esto. ¿Vieron chicos cómo, eh? Cuando Sam dominó los palitos, a ver, un huevo se hace cualquier cosa. Vamos con la receta paso a paso, para contarle a la gente que pueden desayunar, almorzar, cenar. Sí, primero precisamos huevos. Hoy usamos cinco huevos. Sí, ¿cómo se hizo? Para preparar para dos personas. Muy bien, dos personas, cinco huevos, está bien. Y dos. Hoy el tomate está muy grande, capaz precisamos uno y medio. Uno y medio. De tamaño, uno y medio. Y un poquito de cebolla, como eso, ya está. Ah, un toque de cebolla, para apenas un gustito. Mirá que bien. ¿Te hace llorar la cebolla a ti? ¿Te hace llorar? Sí. ¿Sí? A todos, en China, acá en todos lados. Pero en aquel momento no tengo triste. No, acá está contenta. ¿Cómo vamos? ¿Bien con el novio? ¿Bien? ¿Seguimos bien? Sí. ¿Cómo se llama, mamá? Se llama Nicolás. Nicolás, le mandamos saludos a Nicolás. Claro. Uy, ya me está apellido y todo. Grande, Nico. Bueno, ¿cómo arrancamos? Primero voy a cortar un poco de cebolla más. Porque ya preparé un poquito. Ya tenemos acá, sí, un poquito más. Un pedacito. Bien chiquito, un pedacito chiquito. Picamos la cebolla. Ahí está. Porque en China siempre con... Porque no usamos tenedor. No, palito usamos. Entonces tiene que cortar chiquitito. Yo pongo una fábrica tenedor en China y me fundo. No se usan los tenedores en China, ¿no? No. Claro. Y acá ya tenés medio tomate más o menos cortado acá, ¿no? Sí, eso les hizo otro. Mirá qué bien. Para sacar... Eso es tula. Esto, sí, eso lo sacamos. En China y acá, en cualquier parte del mundo, esa parte no la comeré. Hablamos, en China se llama como giral, giral, cuchillo. Como en chino se llama guetá, es como así. Ah, vamos rotando, vamos haciendo girar la... Ay, mirá qué bien, claro. Yo corto así. Vas así, vas moviendo. Ay, este, mirá. Es la forma de cortar el tomate. Eso es mi mamá me enseñó. ¿Tu mamá te enseñó? Mirá qué bien. ¿Extrañás un poco a tu gente allá? Sí, ayer es día de madre y hablé con mi mamá. Hablaste con tu mamá. Ah, claro. Sí, en China se celebra también el Día de la Madre, ¿así? Sí, también. Pero estoy acá, no puedo regalarle a mi mamá. Pero le podés matar por encomienda. Pero cuando llego, voy a llevar una taza de mate. Te está mirando. Si podés decirle a tu mamá que te puede mirar por la web. Ah, sí. Que entra a la web del canal, te puede mirar en vivo. Pero ahora en China está en noche, ya duerma. ¿A qué hora está en China hoy? Y son claros como las... Ay, como ocho. Sí. Y ver, tampoco están... Duerma muy temprano en China. ¿A qué hora se acuesta en China? No, cenamos a las seis, a las siete. A veces mi mamá duerma a las nueve. A las nueve ya está durmiendo. Sí, o ocho y media. Pero que un día tras noche, que se quede hasta las nueve y cuarto de la noche, yo que sé, hasta las nueve y que te vea a través de la web. Sí, sí. Muy bien, ya te vas a quedar impactada con los conocimientos de China que tengo. Ahora vamos a romper huevos. Vamos primero a romper... Uh, atento, en la mesa, en la mesa. Mirá que bien. Sí. Precisamos... Cinco huevos, dijo, ¿eh? Cinco huevos para dos personas. Esto es una porción para dos personas, así que veremos cómo hacemos para pelearnos precisamente por esta. Y trajo el típico wok, ¿eh? Sí, wok. Yo compro acá, en super. ¿El wok lo compraste en el super? Sí, en super. Y seguramente vienen de China, lo que pasa. Acá tenemos muchas cosas hechas en China que nosotros usamos a diario. Ya tenemos los cinco huevos. Esto lo vas a hacer todo, lo vas a cocinar ahí. ¿Cuál te gusta? Voy a usar una palilla. Este me gusta. Uy, mirá este que tiene como ahí como un... Eso es ópera típica china, tradicional. Ópera, la ópera tradicional china, mirá. Y como la gente cuando canta, siempre baila así. Siempre. ¿Cómo baila? Mirá, mirá. ¡Upa! Estoy aprendiendo a bailar chino también, ¿eh? ¿Qué me contás? ¿Cómo es? Pará, yo me ponen la correa. ¿Cómo es? La mano está... ¿Los hombres también? Sí. ¿Los hombres también? Ven, mamá. ¿Así? Y la mano es como muy suave. Sí. Más delicado. Más delicado, no. No, los hombres más delicados, ¿no? Más delicado, sí. Va. Pará, por qué se me va. Una, dos, tres, cuatro... Ahí está, me falta. Bueno, muy bien. Pero mirá, antes de... ¿Esto lo vas a batir así? Sí, batir con... Hasta con los palitos sirven para batir, ¿eh? Yo voy a batir con eso, con patillo. Cuidado que nos quedamos acá con lo del forro, ahí está. Mirá, mirá cómo se... No, olvidá una cosa, tenemos que poner un poco de sal. Un poquito de sal. Ahí está, un poquito de sal. Sí, porque ponemos un poquito y cuando echa y podemos poner más, si se gusta. Claro, si quedó con poca sal... Sí. Ahí está, le ponemos bastante. Comemos con sal en China. Y ahí, bate que bate, ¿eh? Sí. ¿Querés probar? ¿Cómo? Pero... Con fuerza. Sí, sí, sí. ¿Hacen todo lo mal? Con dos palitos se arreglan todo el mes. Ahí ya. ¿Va bien, muy bien? Sí, bien. Mirá qué bien, mirá, ¿eh? Tomá, ya aprendí a dominar los dos palitos, tremendo, ¿eh? Agarra un huevo, los vato, todo, pero... Puede llegar a ser... En una semana, ¿sabés qué? Susana, te quiero mostrar algo mientras vos podés acalentar el wok, como yo comencé a interiorizarme con la cultura china ya hace unos cuantos años. Sí. Previo a los Juegos Olímpicos de Beijing, ¿cómo estuviste allá en los Juegos Olímpicos? ¿Estabas allá vos? Sí. ¿Y fuiste a ver algún deporte, algo? Sí, porque es el lugar para la Olympic. Sí. Sí, tengo foto de acá. ¿Eh? Foto. ¿Ah, tenés foto? Sí. ¿Vas a traer foto de cuando estabas allá en los Juegos Olímpicos? ¿Ya está bien así? Sí, ya está. Bueno, mirá lo que yo, lo que hacemos con los compañeros de deporte del canal para aprender un poco de la cultura china previa a los Juegos Olímpicos de Beijing. Mirá. Desde uno, repitan conmigo, Zao chan. Zao chan. Gracias. Repitan conmigo, Xie xie. Xie xie. Buenos días. Repitan conmigo, Zao chan hao. Zao chan hao. Hasta luego. Zai chan. Zai chan. ¿Y cómo se dice Uruguay nomás? ¿Qué me contás? ¿Ya has tenido una clase de chino? Sí, sí, sí. Y ahora repitan conmigo, Buen día Uruguay es Zao chan hao. Ula quay. Zao chan hao. Ula quay. Estamos aprendiendo chino. Muy bien, muy bien. Y después había otra que aprendía a comer con palitos y había otra que aprendía a saludar en chino, pero te la voy a ir mostrando en los otros programas. Bueno, ya estás calentando el wok. Ahí. Sí, entonces ponemos aceite. No mucho, porque tiene, como si almorzamos o algo, no precisa aceite. Es muy pesado. Sí, es pesado el aceite. Es más que nada para humectar el wok. Sí. Ahí está, mirá que bien. Estamos poniendo el aceite, que se calienta bien. ¿Eh? Sí. Cuando el aceite está caliente, ponemos cebolla. Cebolla. La cebolla primero. Yo te paso cuando esté caliente, cuando esté pronto, cebolla. Acá está. Yo te dejo acá la botella de aceite, si necesitas. Yo falo una cosa, es para girar. ¿Trajiste? Atrás, atrás. Sí. Ah, atrás. Acá hay. Acá, claro. Ahí tenemos todo, todo tenemos, no falta nada. De lo que precisen, tenemos todo. Hay que descubrir, todo, aquí se todo. ¿Eh? Y acá estamos, mirá. ¿Esto está bastante, ya está pronto o hay que calentarlo más? Un poquito más. Un poquito más, nada más. Y esto se hace rápido después, ¿no? Sí. Si lo haces en el desayuno, ahí está, mirá. Y ahí vamos con el tomás, con la cebolla primero. Eso para un gusto. Darle gusto, darle sabor, exactamente. Mirá. Cebollita, tranquilo. El mío con cebollita, dijo. Y como queda 15 minutos, podemos poner huevo. ¿Ya? Sí. El huevo. Muy rápido. Ah, rápido. Claro. Mirá, está caliente. Y como una tortilla, esto, ¿cómo es? Como un revuelto. Sí, pero eso voy a romperlo. En pedacitos. Ah, en pedacitos, claro. Ahora ya está, puedo poner huevo. Mirá, ponemos el huevo. Dos. Oh. Queda como... Hay que esperar que se coagule ahí. Cinco segundos y voy a girar. Va a girar. Para romper, queda pedacitos. Claro, va coagulando el huevo y vos lo vas deshaciendo. Ahí. Y por último, ¿se agrega el tomate ahí? ¿Se come el tomate caliente? Sí. Acá no se come, me parece. Sí, acá a veces depende. Una pizza, comés a agarrar el tomate caliente y se queman. Pero me sorprende muchas cosas. Es que acá frita huevo con mucho aceite. Sí. No, en China no. Ponemos una poquita y pone huevo y luego con palillos damos una vuelta. Está todo con los palillos. Damos vuelta el huevo con los palillos también. Yo frito arrollado primavera también con palillos. Arrollado, tenés que hacer acá un día arrollado primavera. Te pido, por favor, tenés que hacer. Mirá, ya se está coagulando el huevo, ahí. Y el último paso será agregarle el tomate. ¿Y qué te gusta de la comida típica uruguaya? ¿Qué es lo que te gusta? Me gusta asado. Asado, ya ya. Y chorizo me gusta más. El chorizo, eh. Como muy diferente porque en China hay sausage. No sé cómo dice en español. Sausage como pancho o medio. Es como una salchicha. Sí. Como una salchicha, pero el chorizo de acá no, no, no. No es diferente. No, claro, diferente. Pero me gusta. ¿Y el chinchulín probaste? Sí. ¿Sí? ¿Y no gustó? Me gusta. Pues llena medio. ¿Te gusta? Claro, me va a gustar. Yo probé con la familia de mi novio. En Navidad es como lengua de vaca. ¿Lengua de vaca? ¿También te gustó? Sí. Pero tiene gusto raro. Y tiene gusto raro. Y bueno, depende de cómo lo hagas. Pero yo te digo una cosa. Acá todo, todo del bicho, de la vaca, todo se aprovecha, se come. Somos un poco a veces cochinitos a ver cómo comer, pero nos gusta. Nos gusta. Y acá, ya está coagulado eso, ¿no? Sí. ¿Qué tenés que esperar ahora? Espera como así. Ah, se va dorando. Tiene un poco color. Claro, se va dorando. Sí. ¿Vos desayunás todos los días esto? A veces sí, porque es complicado para desayunar. A veces cuando mi mamá tiene tiempo, me prepara. ¿Tu mamá trabaja allá? No, mi mamá, su trabajo es cuidar, yo y mi hermana. Ah, ¿y tu hermana quedó allá? Sí, está en China. ¿Le diste mucho trabajo a tu mamá allá? Sí. ¿Eras brava? ¿Le dabas trabajo? Sí, usted es tremendo. Mirá vos. ¿Y tu hermana es más chica que vos, tu hermana? Sí, tengo una hermana menor, como 17 años. 17 años, mirá allá. Y decime una cosa, allá en China, por ejemplo, así, ¿viste? Vos querés salir de noche. Te querés ir a divertir con tus amigas, con tus amigos. ¿A dónde qué hacen? ¿A dónde van? Ah, no salimos muy tarde. A las 11 o 10 ya volvemos a casa. ¿Ya vuelve? Pero cantamos. No hay baile, pero poco. Cantamos mucho. ¿Se juntan a cantar? Sí, como en un vuelo. Ahí está, mirá. Ahora voy a sacar huevo. Sacamos, sacamos. Ah, ¿y el tomate lo haces aparte? Sí. Ah, no lo entreverás. Pensé que era todo entreverado. Hasta ahora esto, bastante parecido a lo que podemos hacer acá. ¿Qué precisás ahora? Ahora ponemos tomate. Tomate. Para salir juco. Claro. El huevo tiene color rojo. Es lindo. Ah, vas, teñís todo. Mirá qué bien. No, Susana, tiene todo. Tiene clark. Así que no hay mucho baile, allá no hay mucho bailongo. Sí, solo jóvenes bailan. Como a mi mamá le gusta mucho cantar. ¿A tu mamá le gusta cantar? Sí, es un cuarto, hay una tele con micrófono. Sí, claro, claro. Y cantamos. Sí, el carajo. El carajo. ¿Cuál es el grupo que rompe todo allá en China? ¿Hay algún grupo musical que digas, es el más popular de China? ¿O algún cantante? No sé. Sí, hay una mujer muy famosa y su canción es como la época de mi mamá, pero ahora está en moda también. ¿Está de moda de vuelta? Sí. Y es como un revival. Es como, solo vos me importás. ¿Solo vos me importás? Sí, yo traduzco así. ¿Y cómo es la canción? ¿Te vas a contar un poquito en chino cómo es? Bueno, porque la letra es solo me importás. ¿Solo me importás tú, digamos? Sí, en mi vida. En mi vida. Y sí, ahora voy a cantar en chino. Va a cantar en chino. Les pido, por favor, a todos ustedes que presten atención, porque además de cocinar y de bailar, como hicimos así, también, canta muy bien Susana y lo va a hacer en este momento. A ver. Como, vaya a mensar. Sí, a ver. Muy bien, muy bien. Gracias. Ese es el estribillo, ¿no? El estribillo. Los grandes éxitos de Susana. En breve, en las disquerías. Ahí está. Qué bien. Todo hace. Divina. Es divina. Un encanto. Ay, ¿los aplastás un poco los tomates? Sí, para cocinar más rápido. Más rápido. Porque no sale jugo todavía. Bueno, muy bien. Y esto ahora lo... ¿Y esto se sirve todo junto o esto lo ponés de vuelta? Sí, luego juntamos. Ah, queda todo el paso de juntar ahí el tomate con el huevo y este... Me parece ahora ya está. Sí, me parece que está bien. Me parece que está bien. Ahí está. Y ahí se mezcla todo. Y después lo servís acá. Sí, mágico. Yo te voy trayendo acá. Voy sacando. Cuidado, chicos, que acá quedó uno, ¿eh? Que está entero todavía. Este plato no es mía porque... ¿De quién es este plato? Este es mi trabajo por lengua. Me ofrece. Ah, te ofrece. Mirá qué bien. ¿Y qué te ha dicho la gente? ¿Te reconoce en la calle? ¿Qué te han dicho de tu aparición en Buendía Uruguay? Porque un día paseo por ciudad vieja y hay un uruguayo pende flores. Le dije, yo no quiero flores. Pero luego vuelve. Dije, ah, vos, está en el programa. Es vos. Y te va a cambiar la vida. Ahora te va a cambiar la vida. La gente va a estar cómoda. Pero estoy muy contenta. ¿Estás muy contenta? Sí. Qué suerte. Nosotros también, ¿eh? Estamos acá. Y sobre todo que vengas. ¿Qué vas a hacer? ¿Puede ser que la semana que viene, el lunes que viene, hagas los Arrolladitos Primavera? Sí. Y puedo hacer otra cosa para acompañarlos. ¿Para acompañar los Arrolladitos Primavera? ¿Qué? Puede ser arroz. Y claro, arroz. ¿Les parece bien, chicos? Arrolladitos Primavera con arroz el lunes que viene. Te digo una cosa. Te digo una cosa, Susana, acá entre nosotros. Somos muchos. Mirá cómo se va tiniendo el lunes. Somos muchos. Ah, sí. Voy a traer un montón. Trae un montón. Trae un montón. Claro. Mirá, mirá cómo te aplausos. Trae un montón porque somos muchos. ¿En chino cómo es? Como, fichang duro. Fichang duro. Porque estos son, ¿sabes qué, no? Bueno, muy bien. ¿Y esto está pronto? Sí. Ya está pronto. Vamos a emplatar. Y, ¿sabes qué? Mirá. Este no. Este ya lo usamos con el tomate para batir los huevos. Voy a agarrar otro. A ver cuál me gusta. El de la ópera ya lo usé. Voy a agarrar el naranja. El naranja voy a agarrar. Y voy a probar. Mirá. Qué bueno. ¿Y esto los lavas después? O sea, se lavas con agua y jabón. Sí. Jabón líquido. Jabón líquido. Jabón líquido, chicos. Si compran palitos chinos, usen jabón líquido. Es la recomendación. En serio. Mirá Susana. Y aquí su plato que sirve para el desayuno. Un desayuno nutritivo. ¿Me voy a quemar? Sí, esperamos un poquito. ¿Cómo? ¿Qué dice el típico chino cuando se quema? Ay, lo que sería la... Ah, me quemé. Sí. ¿Eh? El tau. Ay, si te está costando algún chino, debe decir, ¿eh? Un disparate eso. Bueno, vamos a probar, a ver. Sí. Susana. Podemos acompañar con pan. Porque acá con pan, en China con arroz. Claro, acá con pan, en China con... Acá también el arroz también. Yo voy a paladar. Vos también probá, vos también probá. Y mientras nosotros vamos probando y brindándole un fuerte aplauso a Susana, les pido, por favor, que el lunes arrolladitos primavera con arroz. No, servicios a los...